Como estudiantes somos conscientes del perjuicio que ha tenido para nuestros compañeros, se va a contar con el TEC, hay compañeros que no han podido asistir a las cursadas, han decidido a qué cursadas asistir y a cuáles no, así que desde el día 1 empezamos a trabajar para ver qué solución encontrarle, la verdad que lamentablemente Provincia se está haciendo cargo de la parte que le corresponde, supuestamente será en el segundo cuatrimestre, pero la verdad que hasta ahora solamente han habido promesas desde Provincia, así que bueno, se ha trabajado en la puesta en vigencia, la ordenanza que está desde 1986 en el municipio con respecto al boleto estudiantil municipal, que implica el 50% de subsidio para el boleto estudiantil, así que bueno, hemos trabajado mucho en la federación, en conjunto con la universidad, con el subsecretario Murcia, hemos tenido reuniones con el intendente y la verdad hemos hecho una juntada de firmas, más de 1.200 firmas acá en la universidad, hemos tenido que recopilar los padrones, hemos puesto personal para la atención acá en la universidad, también computadoras, la verdad que hemos trabajado muchísimo para que hoy en día esto pueda comenzar y los compañeros puedan empezar a tener este beneficio.